Oye me, pa que aprietas algo, si tu callejero, toma atención aquí, mira, para tu segundito, para el segundito, y entonces, esto es lógica, lógica, oye me chico, es impresionante, sabes, tu sabes por qué? Esto no va a pasar más, no la verdad, que interesante el tema, no la verdad, 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 no la verdad. Oye me, pa que aprendas algo, si tu callejero, toma atención aquí, mira, para tu segundito, para el segundito, y entonces, esto es lógica, lógica, oye me chico, es impresionante, sabes, tu sabes por qué? Esto no es un fantasma, esto es la verdad, interesante el tema, no la verdad, no la verdad, no la verdad, no la verdad, no la verdad. Esto no es un fantasma, no la verdad, 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 Gracias por ver el video